¿Sabías que el jacuna matada es una expresión del idioma suajelí que se traduce como no te angusties? Su traducción literal corresponde a no hay problema. La jorase se ha popularizado por su uso en la película El Rey León. La jorase es de uso más común en Tanzania y Kenia. ¿Sabías que el repelente de mosquito no repele en realidad solo te esconde? ¿El spray bloquea los sensores de mosquito para que no sepa que estás allí? ¿Sabías que la sensación de caerse mientras duermes se debe a que al bajar tus pulsaciones a casi cero tu cuerpo lo interpreta como la muerte? ¿Y tu cerebro envía un choque eléctrico para hacerte reaccionar? ¿Sabías que los sueños duran de 3 a 4 minutos y suceden cuando estás a punto de despertar, por eso parece que los sueñaste toda la noche? ¿Sabías que los perros pueden sentir tristeza en los seres humanos y a menudo intentan hacer felices a su amo por medio de caricias? ¿Sabías que cuando los gatos brotan su cara contra algún objeto es para reclamarlos como su territorio? ¿Cuando brotan su cara contra ti te está considerando como parte de su familia? ¿Sabías que el verdadero propósito de Scooby-Doo era demostrar al mundo que los verdaderos monstruos son los humanos? ¿Sabías que los perros tienen la habilidad de sentir cuando alguien le tiene rencor o envidia a su amo, por eso en algunas ocasiones le ladran a alguna persona sin motivo alguno? ¿Sabías que existe un raro animal llamado hormiga panda a pesar de ser llamado así en realidad es una avispa donde las hembras carecen de alas? ¿Sabías que la tinta de los tatuajes no se queda por siempre en el lugar donde se hizo el tatuaje? ¿Alguna de sus nanopartículas viaja por el torrente sanguíneo y termina en otros órganos del cuerpo? ¿Sabías que si el objetivo del hombre es una relación duradera, éste se fijará en la cara de la mujer? ¿Pero si se persigue una relación temporal, buscará la que tenga un cuerpo atractivo? ¿Sabías que los recién nacidos no producen lágrimas pero hacen sonido de llanto pero las lágrimas no fluyen hasta que alcanza los 4 a 13 semanas? ¿Sabías que los pingüinos son detallistas pues pasan tiempo buscando una piedrita para declararse a la que será su pareja de por vida? ¿Sabías que la hormiga es capaz de levantar pesos equivalentes a 20 veces el de su propio cuerpo? ¿Sabías que la medusa no tiene cerebro ni tampoco corazón ni huesos o sistema respiratorio están hechas solamente de agua y nervios? ¿Sabías que una persona morirá más rápido por no dormir que por no comer el humano puede aguantar solamente 10 días sin dormir? ¿Sabías que la pata de los avistrucis tiene insuficiente fuerza muscular como para matar a una persona o incluso a un león? ¿Sabías que las jirafas son los mamíferos que menos duermen solo duermen durante unos 5 minutos a la vez? ¿Sabías que los delfines pueden dormir con una mitad del cerebro despierto? Es decir, con un ojo abierto y el otro cerrado ¿Sabías que los caballitos de mar son manogamas y aparean de por vida con la misma pareja? Además el macho de la pareja es quien lleva a las crias durante el periodo de gestación Y bien, hasta acá llegó las curiosidades de hoy Pero te aseguro que te quedaste con las ganas de ver más Mira más videos en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!